En el Centro de Santiago Inmobiliaria Cresal, donde están los mejores inmuebles, expertos en intermediación inmobiliaria, tenemos al cliente para su propiedad. Visítenos en el Centro de Santiago, calle General Pardiñas 20 Bajo, teléfono 981 590 152 o visite nuestra página web www.inmobiliariacresal.com www.inmobiliacresal.com En el programa de hoy nuestra invitada es Esther Regueiro, exdirectora general de Protocolo y Relaciones Públicas de la Junta de Galicia. Licenciada en Económicas y Empresariales por la Universidad de Santiago y Auditora Financiera, entre otros cargos, ha sido directora general de Protocolo de la Junta, directora adjunta de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Galicia y técnica de la Consellería de Comercio e Industria. Asimismo ha sido jefa de sección de Análisis Económico y Financiero en la Dirección General de Patrimonio de la Consellería de Economía y Facenda y miembro de la Asesoría Económica del Ministerio de la Presidencia. Su compromiso con todas las iniciativas en defensa de los niños más desfavorecidos y su trabajo incansable desde hace décadas en UNICEF Galicia la han llevado a ser presidenta de honor del comité de esta entidad en nuestra comunidad. Merecedora de innumerables reconocimientos y condecoraciones, ha recibido el Premio Internacional de Protocolo a la Mejor Trajectoria Profesional, el Premio Gallego del Año del Grupo Correo Gallego y la Medalla de Oro al Trabajo Militense de la Soberana Orden Militar de Malta. A través de su labor profesional ha estado en diferentes países, ha sido testigo de relevantes acontecimientos, ha conocido a innumerables personalidades y su buen hacer ha ayudado a que las máximas instituciones gallegas siempre destacaran por su perfecto protocolo. Hola Esther, ¿qué tal estás? Muy bien. Bienvenida a Querido Mundo. Muchas gracias, encantada de estar aquí. Mira, tú realizaste tus estudios académicos en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Santiago de Compostela y los completaste más tarde en Madrid formándote como auditora de cuentas en una de las empresas auditoras más importantes del mundo. ¿Qué recuerdos tiene esa etapa formativa? Bueno, pues tanto de la facultad como que en la que pertenezco a la primera promoción de Santiago de Ciencias Económicas y Comerciales, la que tuve la suerte de tener unos compañeros estupendos, que hoy todas personas importantes, tanto en el mundo de la economía como de la política. Es una primera promoción muy especial, con unos profesores muy buenos también, y después el estar en Price, pues efectivamente es la parte práctica que complementa mucho los estudios teóricos y que guardo también muy buenos recuerdos, efectivamente, de las dos cosas. ¿Y cómo era en Madrid aquella época? ¿Cómo recuerdas Madrid, tu etapa en...? Yo en Madrid siempre lo recuerdo estupendo, la verdad es que sí, Madrid es una ciudad acogedora, cómoda relativamente, alegre, en donde se pasa muy bien, y efectivamente, tanto de joven como de mayor, pero desde luego muy bien de joven, efectivamente. A medida es una zona muy bonita de Madrid, ¿no? El barrio de Salamanca... Bueno, eso fue ya después, cuando ya estuve viviendo en Madrid, posteriormente, y trabajando en la Asesoría Económica de Presidencia del Gobierno, en Castellana III, vivimos en Ortega, que es muy buena zona. La calle fantástica. Sí, y después ya en Mirasierra, en las afueras, donde ya tenía un niño, y era muy cómodo también, por jardín, piscinas, club... Muy bien, la etapa de Madrid la recuerdo como una etapa muy buena en mi vida. Bueno, en la década de los 90, das un giro a tu vida profesional, abandonando una economía, para ocupar el cargo de jefa de protocolo y relaciones públicas de la Junta de Galicia. ¿Qué te llevó a tomar esta determinación? Bueno, en aquel momento yo ya estaba en Santiago, estaba trabajando en la Junta, y por medio... era presidenta de UNICEF, yo presidí el comité... Hicimos en aquel momento, se creó el comité Galicia de UNICEF, y la presidenta de honor era doña Carmen Fraga, la mujer de don Manuel Fraga, una persona extraordinaria, y que aceptó ser presidenta de honor del comité de UNICEF. Entonces, con la relación que tenía con ella y demás, pues un día me dijo si me interesaría, si me gustaría trabajar en presidencia, que de aquella estaba un poco reorganizando, y allí me fui, me pareció una oportunidad única, la verdad, estupenda, y allí me fui encantada, allí me fui encantada. Bueno, supongo que sería una etapa muy fructífera a nivel personal, ¿no? Conocerías a personas muy destacadas del mundo de la cultura, de la política, de la ciencia, ¿no? Efectivamente, bueno, ya el trabajar con don Manuel fue todo una magnífica experiencia, una oportunidad que se da pocas veces y que yo supe aprovechar, la verdad. Y eso, pues se trabajaba mucho, efectivamente, porque era un hombre muy inteligente, con una capacidad de trabajo muy grande, una dedicación al servicio especial, y se trabajaba mucho tanto en Galicia como en el exterior, porque en Galicia hablábamos de que viajábamos mucho al exterior, pero Galicia se recorría, vamos, muchos kilómetros, y España y tal. Y efectivamente, la experiencia en todos los sentidos fue muy, muy buena, muy enriquecedora y, como tú bien dices, la oportunidad de conocer a gente distinta, de otras culturas, de otros países, siempre, al final, tenemos los gallegos, estamos en todos sitios y es verdad que por el mundo adelante siempre quedamos en buen lugar. Buena gente los gallegos, trabajadores y buena gente. ¿Qué destacarías de la personalidad de Manuel Fraga? Pues yo, en la personalidad de Manuel Fraga destacaría muchas cosas. Por supuesto, con sus luces y sus sombras, como toda persona humana, pero su gran capacidad de trabajo, una inteligencia muy grande, una memoria fuera de sí. Sí, 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 una memoria espectacular. Bueno, había sido opositor él, había opositado a las cortes, a diplomáticos, a la diplomática y también era catedrático, o sea, que había tenido que ejercitarla en varias ocasiones. Y número uno, con una gran capacidad de trabajo, un gran lector, lo que lo llevaba, había leído a todos los clásicos, había leído, por supuesto, a todos los grandes franceses, era un hombre muy culto. Porque hablaba varios idiomas él. Sí, sí, bueno, claro. ¿Francés, por supuesto, inglés? Sí, hablaba francés porque su madre era vasco-francesa y de ella aprendió ya el francés. Y después, por supuesto, inglés, manejaba un poco en alemán, portugués. Desde luego, para mí era un número uno, ya digo, con sus limitaciones, que yo no voy a, por supuesto, como toda persona humana, pero sí. Y luego era muy riguroso en el trabajo, no se dejaba nada al azar y eso hacía que trabajabas con seguridad. Ya, 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 ya. ¿Sentía admiración para algún político él? Pues yo creo, bueno, Cánovas, desde luego, Cánovas en España, Cánovas, De Gaulle, también era un personaje que también hizo. Churchill en algunas otras cosas. ¿Lo leía a Churchill, sí? Sí, 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 bueno, sí, por supuesto, todas. Y, bueno, Monet, este también, no lo sé, muchos Kissinger en algunas cosas. Yo creo que era, todo le interesaba y si algún personaje era interesante, él sabía captarle lo bueno que tenía. Sí, 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 sí. ¿Cómo vivió el proyecto de la ciudad de la cultura él? Claro, la ciudad de la cultura hay que verla en el contexto y en aquella época, donde efectivamente era una época de esplendor, coincidía con el Guggenheim en Bilbao, la ciudad de las Oximalens. Entonces, era un afán de colocar a Galicia en el mundo, de alguna forma, ya que con esos espléndidos sacoveos que hubo, y era un proyecto muy, muy ambicioso, que efectivamente, luego después, la crisis también y otros problemas, efectivamente, pues vino a complicar. Pero la idea, en un primer momento, pues efectivamente, coincidía con lo que se estaba haciendo en otros sitios y los proyectos para Santiago de Compostela y para Galicia para tenerla colocada en primer lugar en el mundo. ¿Te consta que se sintiese decisionado o traicionado en algún momento antes de dejar la política? Bueno, no lo sé, él era muy práctico y es verdad que yo recuerdo que a mí, en algún momento, que yo a lo mejor, pues daba alguna queja, no es que decía, mire, usted todos los días yo me trago un sapo y a veces dos, entonces haga usted lo mismo, es un consejo y es verdad. O sea, que si los tuvo decepciones o si tuvo, que supongo que tendría, como toda persona y más en estos puestos y a esos niveles, tendría, pero él lo llevaba y llevaba para adelante. Pero él es su vida personal, tiene carrera diplomática, ¿es una persona diplomática o una persona muy directa? Vamos a ver, reunía las dos cosas. Yo siempre digo que era una persona que sabía estar en todos los lugares, y a todos los niveles, efectivamente. Podía estar con la persona de más altura al mayor nivel y también con una persona más sencilla que a él aportara algo y con lo que él se encontraba muy a gusto, porque él realmente se consideraba un hombre de pueblo, un hombre que había, todo lo hizo con su esfuerzo personal y entonces, pues reunía las dos cosas. ¿Por qué lo digo? Porque a lo mejor cuando había que tratar a alto nivel era rigurosísimo y uno se daba cuenta de que estaba tratando, cuando despachabas con alguien que sabía, o sea, que sabía y que sabía, por supuesto, claro, mucho más que yo, y que marcaba las pautas de lo que tenía que ser. Y si la corbata era negra o blanca o estábamos en el Vaticano, él sabía en cada momento vestirse, comportarse y... Ahora, después era una persona muy sencilla, efectivamente, en la vida diaria, muy sencilla. Bueno, a tu juicio, ¿qué importancia tiene el protocolo en las relaciones institucionales? Yo creo que el protocolo es básico, porque el protocolo es orden y el orden simplifica todo y hace todo muy fácil. Y entonces, es fundamental, es fundamental la vida. Es que solo los tontos se pueden reír del protocolo, porque el protocolo no es nada. A veces se tiene una idea de que es algo rimbombante y yo paso del protocolo. No, no se puede pasar, porque es el orden, es la seguridad que tienes que el acto esté bien. El no dejar nada a la improvisación, que la persona con la que estás trabajando, tu jefe en ese momento, quede bien. O sea, el que no haya un momento, como puede ser, que llegas a un aeropuerto y no esté la escalera del avión para bajar, eso se debe a que no estuvo previamente protocolo pensado. Está ahí, no se tiene que notar, pero está ahí y es fundamental. ¿Los normas son a nivel internacional o varían de un país a otro? Bueno, claro, cada país tiene sus culturas y sus normas, como si dijésemos. Entonces, se trata un poco de adaptarse. Tienes que prepararlas previamente a hacer el viaje. Sí, preparar un poco de acuerdo en cada viaje. Además, siempre se hacían unos previos y de acuerdo a las costumbres de ese país. Pero bueno, básicamente, lo que es el orden, lo que es la organización, eso es en todos los sitios. ¿Te has encontrado alguien resistente a esas normas que vieses que no quería, que tienes algún problema? Sí, pero quizá más a lo mejor en el interno o gente más, no se preocupe, o gente que querías, ¿dónde me pongo? Usted no se preocupe, ya me busco yo el sitio. No, mire, si es un acto que está organizado, usted se sienta aquí. Sí, siempre hay. Y desde luego, también, como decía don Manuel, de ese cuenta que está jugando con las vanidades humanas. Ese es el tema, por eso te preguntaba, ¿no? Entonces, efectivamente, ahí da para escribir libros. Antes que se resistía a acceder el lugar, ¿no? Claro, sí, había las quejas, había las protestas, como todo, como todo en la vida, efectivamente. Bueno, antes nos comentaste que tu preocupación por la infancia te había llevado a ser presidenta del Comité de Unicef en Galicia. Sí. ¿Cuáles eran tus funciones en este? Bueno, cuando yo entré en Unicef, que también entré, estaba de presidente, pues nada menos que Ruiz Jiménez, que es otra figura. Ya lo creo. La verdad es que tuve una suerte en ese sentido. Con el que había trabajado Manuel Fraga, de secretario general, cuando Ruiz Jiménez era ministro de Educación. Siempre me lo recordaba. Su jefe fue mi secretario general de Educación. Y entonces, también, por medio de una amiga que estaba en el comité, había la idea de crear, había unas oficinas en cada provincia, y había la idea ya de crear unos comités, que se fue, en este caso, con sede en Santiago de Compostela y tal. Y yo encantada colaboré con Unicef durante muchísimos años, porque es una organización, como tú bien sabes, no gubernamental, preocupada y con un trabajo serio y riguroso para la infancia. Y la infancia tiene que ser la primera beneficiaria. Y entonces, los años que estuve en Unicef, de los que hoy tengo la suerte de ser presidenta de honor, pues fueron muy enriquecedores también. Y conté con gente muy buena. En Santiago de Compostela ya había una junta que estaba trabajando muy bien. Y con gente muy buena en aquel momento. Yo recuerdo siempre las tarjetitas de Navidad. Sí, sí, claro. Que eran preciosas. Eran preciosas. Y era una de las... Se siguen haciendo. Pero en aquel momento, antes, felicitábamos más. Claro, claro. Y era una fuente de ingresos muy importante. Todos los años las elegíamos en unas reuniones en Madrid. Y de artistas conocidos. Claro, claro, de artistas conocidos. Que cedían, además. Y eran preciosas. Lo que pasa es que es verdad que, con todos los medios ya modernos, se dejó de felicitar mucho el papel y eso cayó más en el olvido. Pero era una fuente de ingresos importantísima. Es una pena, eran preciosas, además. Preciosas, preciosas. Muy bonitas. Bueno, a par de tus viajes oficiales, acompañando al presidente de la Junta de Galicia, has recorrido muchísimos países, impartiendo conferencias y seminarios. ¿Qué lugar te ha gustado más o te ha dejado un acuerdo imborrable? Yo soy una enamorada de Portugal y Lisboa me encanta. Y siempre que puedo, aún ahora, o que pueda colaborar, me encanta Lisboa. A mí me pasa igual. Yo también te comparto. Entonces, siempre recuerdo con una gente encantadora, una gente siempre de alto nivel. Muy educada. Muy educada. Muy educada. Muy sencilla, muy educada. Y entonces, muy bien. Después, pues siempre, Latinoamérica es nuestra casa, los países... Siempre es agradable. Que recorrió prácticamente todo Latinoamérica. Bueno, tuve la suerte de recorrer mucho, porque allí donde había gallegos, allí se iba. Y gallegos hay en todas partes. Y gallegos, como ya hemos dicho al principio, están en todas partes. Eso te lo aseguro. Y entonces, pues efectivamente, recorrimos mucho. Bueno, el mundo es muy grande, pero sí, la verdad es que sí. Bueno, cuando me hacía los viajes oficiales, supongo que la preparación era muy minuciosa. Muy minuciosa, muy minuciosa. Cuando viajas, tú por tu cuenta también estás, te realizas de esa manera o eres impropisas más. Vamos a ver, claro, todo te marca. Yo siempre digo que si llego a haber conocido o trabajado con Don Manuel, cuando era jovencita, cuando empezaba la carrera, vamos, me hubiera marcado la vida, porque marcaba. Y efectivamente, cuando ya viajas a nivel particular, a veces corres el riesgo de, bueno, mañana, ¿qué hora empezamos? Y bueno, a veces me tomaba el pelo y tal, bueno, fraguita, tranquila. Porque efectivamente, Don Manuel era una persona que aprovechaba tanto el tiempo. Claro, es que si no, no daba tanto. Y daba tiempo a todo. Claro. Y daba tiempo a todo, porque a veces dicen, trabajar con Don Manuel era muy duro. Era duro, todos sus colaboradores desde el vagón, había bromas y se trabajaba muchísimo. Pero es verdad que ese uso, tan buen uso del tiempo, daba lugar a que, daba muchas posibilidades, efectivamente. Entonces, en ese sentido, a mí también ahora quizá me gusta aprovechar el tiempo. Ha quedado un poquito esa disciplina, ¿no? Bueno, ya sé que eres la gran amante del arte. ¿Qué lugar ocupan los museos en tus viajes? Me gusta muchísimo cada vez que viajo ir a los museos. No me suelo atosigar, no me gusta ver cuatro en una mañana. Yo qué sé, efectivamente. Te gusta disfrutarlos, ¿no? Me gusta disfrutarlos. Pasearlos, disfrutarlos. Pasearlos, disfrutarlos y ocupan siempre un... Siempre procuro la última exposición que haya, el último que haya que ver. Pero no soy amante de hacer un recorrido. Pues si estás en Nueva York no puedes ver todos los museos. Si vas al MoMA, vas al MoMA. Y si no vas, no vas. Quiero decir, en cada momento, efectivamente. Pero bueno, sí, claro, me gusta. Porque sé que eres una enamorada de Nueva York. Te encanta Nueva York. Bueno, Nueva York, pues imagino que como tú, Nueva York es... Es curioso, porque además Nueva York, no sé si es por las películas, parece que tú eres... Que estás interpretando otra película por las calles. Es una ciudad muy, muy especial. La situación es que todo el mundo la conoce. Llegas allí y dices, claro, esto yo lo he visto antes, ¿no? Claro, claro, claro. Es que es eso, quizás el cine, quizás es... Pero sí que es verdad. Bueno, ahora te voy a hacer una pregunta un poquito... Bueno, sé que has vivido en Brasil y quiero preguntarte un poquito de ese país desoberante, que es lo que más destacas, lo que más te gustó. Pues sí, he tenido la oportunidad ahora, al final, de vivir en Brasil, que es un país fantástico, pero como dice Estefan Zuey, es el país aún del futuro, y Estefan Zuey lo decía hace muchos años, porque aún está por... Pero bueno, como es impresionante, y que tiene algo que a mí me ha maravillado, y es que tiene la misma lengua y la misma bandera de Norte a Sur. Y cuando hablo de Norte a Sur, fíjate, es un país, ya ves, enorme, enorme, y en ese sentido, en la última escuela de Brasil, pero Amazonas, Curitiba de Norte a Sur y tal, la lengua oficial es la portuguesa, junto con las nativas, la bandera es un amor a la bandera en todos los sitios, el himno es precioso, el himno de Brasil, y a mí eso me parece que es muy bonito y que es una gran ventaja, es un país que no tiene, en ese sentido, problemas, porque todo el mundo... Las dos cosas, la lengua y la bandera, son dos... Y luego después, que es una belleza impresionante. Creo que eso es más bonito, ¿las ciudades o el paisaje? Porque es difícil elegir ahí, ¿no? Es que es difícil, porque es tan grande... Yo, de luego, hombre, río, creo que todos sabemos que como belleza natural no cabe más. La primera vez que se ve río, quedas diciendo, Dios mío, aquí, fríjate, es fantástico. Todo lo que es la Amazonas, la Amazonía, eso es impresionante, de vegetación, precioso. Las costas, el norte, la belleza natural es preciosa. Las ciudades, pues bueno, las hay que se conservan con mucho carácter, como un preto y ciudades pequeñas donde aún... Salvador también. Salvador, que es precioso. Yo no la conozco, pero sí que es preciosa. Salvador, una preciosidad. Y Pelourinho tiene muchísima... muy bonita, muy bonita. Pues hay otras ciudades nuevas. Yo viví en Brasilia, es una ciudad totalmente nueva, creada en un momento para descentralizar el país, efectivamente, y es curiosa. No se puede decir otra cosa, pero es curiosa. Brasil es fantástico. O sea que lo recomiendas a todo el mundo. Yo lo recomiendo, a pesar de que es curioso, tiene muy poco turismo, porque efectivamente la inseguridad es grande. Y toda la gente tiene miedo. Yo pude estar en las Olimpiadas y es que a veces estaban vacías. Se dice muy pronto, o sea, no estaban llenos. Porque la gente... yo animaba aquí a los amigos, pero veníros a Brasil, veníros. Y se van a París, al Relangalos, pero a Brasil. La verdad es que sí, es un problema que tiene grande. La vida vale muy poco allí, es verdad. Ya, eso es muy triste. Bueno, ¿cuál es tu idea de la felicidad? ¡Ay, la felicidad! Pues en esta etapa de la vida, la serenidad de tener una vida bien, tener una vida bien hecha ya. O sea, sí, tener serenidad. Me parece muy importante para ser feliz. Y después, bueno, creo que hay momentos felices. En realidad continuada es muy difícil. Existe. Hay momentos felices. Sí, efectivamente. Pero sí, creo que si tiene serenidad ya se tiene hecho algo importante para ser feliz en esta vida. Bueno, pues Esther, muchísimas gracias por compartir tu tiempo. Muchísimas gracias a ti y a la televisión del correo. Siempre me encanta hablar de estas cosas y compartirlas, pues mucho más. Muchas gracias. Hoy visitamos uno de los museos más importantes de la ciudad de Nueva York, el MoMA. El Museo de Antimoderno de Nueva York, conocido popularmente por el acrónimo de MoMA, fue fundado a finales de la década de los 20 por tres damas de la alta sociedad neoyorquina. Mary Queen, profesora del Instituto Prat, Lili Blaise, una ricadera de la industria textil y coleccionista de arte post-impresionista y moderno, y Abby Aldrich Rockefeller, la esposa del magnate del petróleo, John Rockefeller Jr. Cuando el MoMA empezó su actividad, el gusto estético de los habitantes de Nueva York era marcadamente conservador. De forma que su inauguración, el 7 de noviembre de 1929, supuso un gran impacto en la sociedad de la época. Al ser el primer museo americano que integraba no solo las artes plásticas, sino también las aplicadas y decorativas, introduciendo la idea de interdisciplinaridad artística, no centrándose solo en la pintura y la escultura, sino incorporando también el cine, la fotografía, la arquitectura y el diseño. Otra de las innovaciones de este museo es la de mostrar las obras de los artistas americanos vivos. Esta idea se ve reflejada a la hora de adquirir la primera pintura para el museo, un cuadro de Hopper, La Casa junto al Ferrocarril. En la formación de la colección permanente, jugó un papel fundamental de patrocinio, no solo de las cofundadoras, que incorporaron al museo importantísimas obras, sino también de posibilidades tan destacadas como Olga Guggenheim, que creó un fondo para la adquisición de 40 cuadros, entre ellos La mujer ante el espejo de Picasso o La gitana dormida de Rousseau. Más tarde, en el año 1968, el matrimonio de galeristas formado por Sidney y Harriet Janis donó al museo su colección de 103 cuadros, en la que dominaba el expresionismo abstracto, junto a cuadros de Mondrian y Paul Klee. Pero el patrocinio no se limitó al ámbito de la pintura. El artista Georgina O'Keefe realizó una significativa cesión al Departamento de Fotografía, aportando 51 obras de su esposo, el fotógrafo americano, de origen alemán, Stiglitz, quien llevó la fotografía a la categoría de arte. Inicialmente, la sede del museo cambió en varias ocasiones para adecuarse mejor a los proyectos previstos. En 1962 abandonó el número 730 de la quinta avenida para trasladarse a una casa, propiedad de John Rockefeller, situada en el número 11 de la calle 53, que será su emplazamiento definitivo. Sobre el solar de la casa, se levantará en 1939 el primer edificio del actual complejo museístico, una construcción de estilo internacional que será objeto a lo largo del tiempo de modificaciones y ampliaciones realizadas bajo la dirección de los arquitectos de Sarpelli en el año 1974 y Taniguchi en el año 2002. En el interior del museo se encuentra el Jardín de las Esculturas, que lleva el nombre de Abbie Aldrich Rockefeller y que fue diseñado por el arquitecto Philip Johnson en el año 1953. Este espacio está adornado con esculturas de Max Ernest, Alexander Calder, Henry Moore y Picasso. El museo alberga una de las colecciones de arte moderno más importantes del mundo y entre sus obras yo destacaría, además de las ya mencionadas, Los Nenúfares de Monet, La Noche Estrellada de Van Gogh, Las Señoritas de Avignon de Picasso, sin duda su obra más preciada. Gracias por su atención y hasta el próximo programa. ¡Gracias!